Muy bien, acá estamos grabando. Les voy a compartir alguna cosa. Bien, en unos segundos la van a tener. Muy bien, nos toca hoy la carta a los romanos. La carta a los romanos, ¿tienen ahí la pantalla? Sí. Ok, yo no los veo ustedes, pero a ver. Sí, sí, lo tenemos, se ve bien. Sí, perfecto, perfecto. Lo subí recién, ¿no? Sí, lo subí hace un rato a la plataforma, está en una carpetita que se llama Material. Bien, la carta a los romanos es el último escrito de lo que se llaman las grandes epístolas de San Pablo. Gálatas, Primera de Corintios, Segunda de Corintios y Romanos. Está más o menos ordenado eso por fecha, no por orden canónico. Recuerden ustedes que estamos atravesando el Corpus Paulinus de manera cronológica, no de manera canónica. El orden canónico pondría romanos primera de todas, mientras que en el orden cronológico es prácticamente la sexta o séptima, sexta carta. Es la última de las grandes epístolas. ¿Por qué grandes epístolas? Volvemos a repetir. Por su extensión y por su vastedad temática. La carta a los romanos ha de ser tal vez la más larga, 16 capítulos, 15 más un anexo. Y además la densidad doctrinal es la carta de Pablo, la carta que se podría dar un curso de un año. Su profesor de teología 4, por ejemplo, el profesor Mayer Eger, me acuerdo que en el Instituto de Teología hace unos años, dio un curso de dos meses, si no mal no recuerda, dan ocho clases sobre la carta a los romanos. Eso en el canal que él tiene lo pueden ver. Bien, esta carta a los romanos va a ser un poco la coronación o la culminación de la doctrina paulina de la justificación por la fe. Aquello que había esbozado, San Pablo, en la carta a los gálatas. Carta muy particular, muy pastoral, dirigida a una comunidad fundada por él, Galacia. Nos va a encontrar ahora, en la terminación de esa tesis doctrinal, de que el hombre no se salva por las obras de la ley, sino por la justificación que viene por la fe en Cristo, muerto y resucitado. En esta carta a los romanos, Pablo va a profundizar mucho más en esta doctrina. Primero porque está un poco alejado de aquel problema. Si bien la carta a los gálatas no se puede datar con muchísima precisión, han pasado algunos años. Esta carta a los romanos estaría datada más o menos en el año 58, en el invierno del 58 aproximadamente. Mientras que la carta a los gálatas se discute si es entre el 49 y el 52 o 53. Bueno, por otro lado, además de que ha pasado un poco el tiempo, Pablo ha madurado en un montón de aspectos, también tiene cierta lejanía pastoral esta carta. ¿En qué sentido? En que no es una comunidad fundada por Pablo, Roma. Roma es una iglesia que la tradición le adjudica la fundación a Pedro, pero tampoco tenemos a ciencia cierta ese dato. Es una comunidad más que nada petrina, y es lógico. Pero esta distancia, decía yo, pastoral, viene dada porque a Pablo no le da lo mismo escribir a sus ovejas, por decirlo de manera evangélica, que a ovejas que ha arrendado otros. Si bien la iglesia de Dios es la misma, en términos paulinos, es la iglesia de Dios que está en Roma, es la iglesia de Dios que está en Corinto, la iglesia de Dios que está en Filipo, la iglesia de Dios que está en Tesalónica, él tiene esa distancia respecto a estos romanos. Entonces, eso le permite estar un poco más calmado que la carta a los gálatas. Ustedes se acuerdan que estaba bastante ofuscado y ofendido por los gálatas, porque temía sobre todo que se pasaran, como él decía, a otro evangelio distinto al de él. Bueno, yo les di un escrito, ahora unas cuantas semanas atrás, que se llamaba El Señor y la Torá y Pablo y la Ley, o Pablo y la Torá. En ese escrito, que lo tienen subido a Plataforma, ustedes tienen toda una serie de citas, una investigación en base a citas que hice, tanto de gálatas como de romanos, respecto a este tema de qué papel cumplió la ley en el plan de salvación. No sé si vamos a poder verlo, me gustaría que ustedes sí lo estén viendo. ¿Sí? ¿Quién habla? Santiago. Santiago está pidiendo ser admitido. ¡No! ¡Qué gracia! ¡Muy bien! Vamos a hacer una torta para festejar. ¿Estás, Santiago? ¿Nos escuchás, Santiago? Ahí la ve, estoy viendo a Tamara también, recién llegada, o por lo menos la estoy viendo recién ahora. ¿Cómo estás, Tamara? Bien. Hola, Santiago. Qué gusto que estés con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. Estás más barbudo, Santiago. Sí, sí. Bueno. Muy bien, bienvenido. Bienvenida, Tamara. Muy bien. Entonces decía que estábamos con ese escrito de Pablo y la Torá y del Señor y la Torá, en donde sobre todo recopilábamos los dichos de San Pablo respecto a la ley. Ese trabajo amerita una lectura detenida, Biblia en mano, porque ahí se ve claramente, no sé si lo llegaremos a ver con esta modalidad, bueno, un poco áspera, no semanal. Ahí se ve claramente la diferencia que puede tener un agiógrafo como Pablo al hablar de un mismo tema en contextos diferentes, en contextos teológicos diferentes, por más que estemos hablando de un mismo escrito. Estar tanto en Gálatas como en Romano, San Pablo, se va a referir a la ley de manera casi aparentemente contradictoria. Aparentemente contradictoria. Cuando en realidad es contraria. Ustedes, que la mayoría han sido alumnos míos en lógica, recordarán cuando vimos que no toda oposición implicaba contradicción. Podía haber oposiciones de juicios o de apreciaciones que fueran contrarias. Bueno, acá lo vamos a tener a Pablo, hablando de la ley, cosas buenas, como diciendo que la ley es buena y santa, en ese escrito lo van a tener, no me gasto con las citas, y también diciendo que la ley es instrumento de maldición y de perdición. Fíjense ustedes. ¿Qué pasará? Ahí tienen un buen ejemplo, en esas citas, de cuando hay que enseñar en las catequesis, en los cursos de teología, lo que es la inerrancia. Es decir, cómo los aparentes errores o aparentes contradicciones ameritan de un estudio mucho más profundo para entender que a nivel doctrinal no puede haber contradicción. Sí puede haber contrariedades, puede haber oposiciones, pero no contradicción, porque Dios no puede ser fuente de contradicción. Pablo, a nivel sintético de la ley, que no justifica, sino que la que justifica es la fe, a nivel de síntesis, Pablo va a dar una figura respecto a la fe, en donde nos va a decir que la ley es el pedagogo hacia Cristo. Es el báculo, es el bastón para ir caminando hasta Jesús, Hijo de Dios, vivo y verdadero. Danilo se fue y quiere entrar de vuelta. Se la ha cortado. Bueno, entonces, eso va a ser el justo medio, digamos. Un instrumento para llegar a Cristo. Pero, una vez llegado Jesús, volver a ese bastón, a ese pedagogo, es retraerse de Cristo. En términos de teología moral, es un pecado mortal. San Pablo va a decir claramente que se pierde la gracia y la salud que ganó Cristo con su sangre y con su muerte. Entonces, por eso que él alerta, tanto acá en Romanos como en Galatas, a los cristianos a que guay con volver a los elementos de la ley. Porque por la ley, el hombre era maldito ante Dios. Al no poder cumplir toda la ley, al no poder cumplir la ley en su integridad, porque no tenía la fuerza, se hacía maldito ante Dios. Bueno, no quiero adelantar mucho más, porque algunos fragmentos vamos a leer de Romanos. Vuelvo a insistir que es fundamental que antes de terminar con estas grandes epístolas, ustedes lean ese material que yo he subido a la plataforma. Son tres o cuatro carillas, no es muy largo, pero es más que nada un recorrido de citas bíblicas. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, lo volví después, porque me acabo de no estar normalmente. Me había desconectado. Danilo, ¿estás aquí con nosotros? Te doy vuelta, hola. Quédate con nosotros que anochece. Se me pusieron todos oscuros a mí, no veo a nadie, no sé qué pasa. Te han cortado la luz, Liliana, parece. No, pero yo estoy. No sé si me ven, pero yo sé que los veo. Conmigo no te perdés nada. Bueno, aunque puse la pantalla. Bueno, el mapa, ahora tampoco ves. No, el mapa sí lo veo, lo que no los veo es a ustedes. Ajá. A nadie, a ver. Está haciendo esto grabado, así que después tienen el rival. La foto de Axel veo. Ajá. Bien. Nada más. Bueno, explico un poquito este mapa que se los di también a principios de año. ¿Ven mi mouse girando por el mar Egeo? Sí. Qué bueno. Sí, qué bueno. Bueno, este es el tercer viaje misional de Pablo. Viaje misional en el cual escribe la mayoría de las cartas que estamos estudiando este año. El tercer viaje de Pablo viene por aquí. Él pasa por el Asia Menor. No va por mar. Bien metido en el Asia Menor. Y va hasta Éfeso. De Éfeso va a Troade. De Troade salta el mar de Mármara. Eso quería decir yo. Y entra en Europa. En Macedonia. Donde va a ir a Filipos. Y después va a bajar a Grecia. Esto ya lo hizo él en el segundo viaje. Pero este es el tercer viaje. Bien. Ahí lo tiene marcado. Yo tengo... ¿Cómo? No, perdón. Sí. Yo tengo otras localidades también. En otro mapa. ¿Del tercer viaje? Sí. Sí, sí. Yo paso por las más importantes, digamos. Pero... Ah, ok. ¿Vos lo tenés saliendo de Antioquía? Por ejemplo, Danilo. No, sale de Jerusalén. Ajá. No, no. No, sale de Antioquía, perdón. Sale de Antioquía. Va a Porta de Cilicia. Tarso, Porta de Cilicia. Éfeso, Pérgamo, Troade. Ajá. ¿No será el segundo ese? No, el tercero. No, no, el tercero. El tercero. Bien. Es un librito un poquito viejito. No, 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 no. No creo que haya cambiado. No, no. Ah, ese libro. A ver, ponélo un poquitito más cerca. Ah, ese libro es bárbaro. Mirá. ¿Vos sé qué es ese libro? Tengo los tres. Ese libro es muy lindo. El otro día fui a biblioteca del instituto. Abrirla un poco. A ver que no hubiera nada. Humedad. Y estuve leyendo ese libro. Pero estuve con una hora y media ahí. Abrí todo para ventilar. Les cuento de paso que la biblioteca goza de muy buena salud. Gracias a Dios. Era mi mía. Ay, qué bueno. Y estuve con ese libro. Es una colección muy linda. Que resume un poco la historia de los primeros años del cristianismo. Mediantecita, sobre todo. Me lo regaló el tesardote que me casó cuando me casó. Ajá. Los tres libros. Mirá qué lindo. El antiguo, los evangelios y los hechos. Sí. Qué bueno. Qué bueno. Bueno. Pues te digo, estoy un poco viejito. Bueno, pero estamos hablando de... Cumple 40 años. Sí, sí. No te creas que ha cambiado mucho el tema de la ruta. Lo que pasa es que las rutas de Pablo, las fuentes básicas son las de Lucas. En hechos. Pero algunos tramos están abiertos a la discusión porque Lucas ha especificado algunas cosas. Lo que sí sabemos que hace toca F eso primero. Si pasó muy por arriba o no tan por arriba, vos en el itinerario que estabas hablando recién de Antioquía, de Pisidia, todo eso sería casi la costa sur de Asia Menor. Bueno, el gancho ese que yo puse ahí lo haría ir un poquitito más arriba. Acá el gran interrogante en los movimientos de Pablo en el tercer viaje misional es el problema de Galacia. Que no se sabe muy bien cuál es la iglesia de Galacia. Eso sí está totalmente discutido. Entonces, algunos aventuran que la galaxia a la que se refiere Pablo es la del norte, que ahí la tengo con una cartita ahí arriba de todo. Y como él dice que estuvo tan enfermo que tuvo que desviarse, algunos suponen que este primer arco del tercer viaje no es tan por el sur, sino más bien por el norte. Pero son cosas discutibles. Cuestión es que el buen hombre llega a Éfeso. Desde Éfeso seguramente le ha escrito a los Gálatas, de ahí la flecha. Tal vez, tal vez les haya escrito a los filipenses, no se sabe. Porque es un viaje en cautividad, la carta a los filipenses. La cautividad también se discutió. Sobre todo a partir del siglo XIX se discute todo en Occidente, incluso esto. Si la cautividad fue romana, efesina, bueno, son teorías. Lo que sí sabemos es que de Éfeso él ha escrito la primera carta a los corintios, que nosotros estudiamos el otro día. Está escrita de acá, de Éfeso. Mientras que la segunda carta a los corintios está escrita desde Filipos. Ven que la flecha dice... Acá la carta está dibujada por un sobrecito. No tuve otro ícono más acorde a una carta. No encontré un papirito ni nada, porque si yo hice un sobrecito. No creo que lo mandara en sobre, Pablo. O el papiro era medio grueso. Bueno, la cuestión es que la primera carta a los corintios estaría enviada desde Éfeso y la segunda desde Filipos. No tarda mucho entre carta y carta de enviar una cosa y la otra. Bueno, ¿qué nos interesa a nosotros ahora? La carta a los romanos, que está flechada para allá, ¿ven? Acá está la cartita a los romanos. Seguramente está en Corinto. Seguramente está en Corinto por varias razones. El tercer viaje misional está en línea entera, la ida, y en línea punteada, la vuelta. El punto de inflexión es Corinto. ¿Por qué Pablo vuelve por tierra y no vuelve por mar? Porque él en los otros viajes cortaba por acá y volvía. Pablo está organizando una colecta en este tercer viaje. Una colecta para la iglesia de Jerusalén. En ese final de esa década ha habido una sequía muy grande en Palestina. Y hay una hambruna bastante importante. Entonces Pablo está en todo el viaje de ida. Les recomienda a las iglesias que vayan juntando dinero. Para que cuando él pase de vuelta, como en Filipo, como en Troa, como en Éfeso o en Mileto, ya tengan la plata juntada. Incluso él les dice, no esperen a que yo vuelva. Junten antes. Bueno, para que fueran generosos. Bien. Eso a modo de introducción. Eso a modo de introducción. Bueno, vamos a hablar de alguna cuestión más desde el punto de vista, sí, antes de entrar a la carta. Esta carta nos va a llevar unas cuantas clases. Es una carta muy importante. Les recomiendo que la vayan leyendo. No tiene desperdicio de nada. Es la palabra de Dios. Pero esta carta puntualmente nosotros vamos a leer algunos fragmentos, no todos. Bueno, decíamos que estaba escrita en Corinto. Pablo les manifiesta a los romanos que él pretende ir a visitarlos. No preso, todavía está libre. Él piensa volver a Jerusalén y hacer otro viaje en libertad, cosa que sabemos que no ocurre porque cuando llega a Jerusalén es arrestado y va a ir a Roma, pero va a ir cautivo. Incluso les manifiesta que tiene ganas de ir incluso hasta España. No sabemos, a ciencia cierta, si llegó a España o no. La tradición no es muy específica en ese sentido. Los españoles, por supuesto, que dicen que Pablo fue a España, pero no parece muy objetivo históricamente que digamos. Bueno, entonces tengamos en cuenta que esta comunidad no fue fundada por Pablo. Más que una carta, esto es un gran tratado doctrinal, cuyo tema es la justificación por la fe. Es tal vez la carta que más va a influir en toda la teología cristiana. No solamente en la teología católica, sino en la desgraciadísima teología que generó la ruptura más grande de la historia de la Iglesia, que es la del sisma luterano. Si hay un escrito bíblico con el cual Lutero pergenió sus más graves errores, fue esta carta. Fue esta carta a los romanos. La piedra de tropiezo de Lutero es esta carta. Por aquello de tomar literalmente lo de el justo por la fe vivirá. San Pablo va a citar al profeta diciendo esto, y en esa traducción, tampoco muy feliz que Lutero hace al alemán, él le va a agregar lo que necesite a la Biblia y sacarle lo que él necesite a la Biblia. Entre otras cosas, a esta cita profética nuclear, el justo por la fe vivirá, Lutero, no contento con esto, le va a agregar la palabra solo. Entonces va a decir, el justo solo por la fe vivirá. Gravísimo error. Gravísimo error. Que lleva a toda esta doctrina de la sola fides, de la sola escritura, toda esa ruptura que Lutero hace con el cristianismo y sobre todo con la Biblia. Recuerden ustedes que Lutero va a sacar libros, sobre todo libros que no le convienen a su doctrina. Por ejemplo, la Carta de Santiago y otros más. Acá Pablo no va a tratar de corregir abusos, como sí lo vimos en la primera de los Corintios, ni de poner en guardia a los cristianos de Roma contra infiltraciones judaizantes, como lo vimos en Gálatas y en la segunda de los Corintios, que terminamos el otro día. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos leído la Apología de Pablo en la segunda de los Corintios, donde hace una defensa sumamente visceral y apasionada del apostolado? El apostolado que está viendo socavado por infiltraciones, vaya a saber uno de quiénes, porque tampoco especifica mucho, pero sí suponemos que esos superapóstoles, de los cuales él hablaba, eran facciones judaizantes. Recordemos que los judaizantes en esta época, donde hay un judaísmo muy, no me sale la palabra, visceral, no. Bueno, ya me va a venir. Muy radical, ¿no? Muy legalista. ¿Alguien decía algo? Perdón. No, yo dije acérrimo. Sí, muy bien, Tamara, ahí está. Muy acérrimo, muy virulento, muy acérrimo, muy bien. Cómo destraba la inteligencia una palabra, ¿eh? Cómo destraba cuando no sale. Muy bien. Esa tendencia judaizante era sumamente legalista. Tal vez pseudo-farisaica. Y trataba de imponerle al bautizado, venido de la gentilidad, toda la Torá. Toda la Torá. Que era, a la época de Jesús, ya era insoportable, con la cantidad de prescripciones, a observar en un solo día, que tenía la Torá. Ya incluso eso, el Talmud, antes de Cristo, el Talmud ya lo denuncia del fariseísmo. Pero bueno. No trata, entonces, Pablo, acá en la Carta a los Romanos, de corregir abusos. No. ¿Por qué? Sobre todo porque no es una comunidad de él. Bien. Vamos a hacer una especie de síntesis de los temas más importantes que va a tener este casi tratado doctrinal, más que carta, dirigida a los cristianos de Roma. Esto lo voy un poco a dictar, si están tomando nota. Bueno, primero lo que decíamos, ¿no? La justificación por la fe. La justificación por la fe. Por otro lado, la obra redentora de Cristo y la fe en él. Es decir, el efecto redentor de la fe en Cristo. El fruto redentor después de esa justificación por la fe. Otro temón enorme de esta carta, la universalidad del pecado y qué función específica cumple la ley de Moisés. Esa universalidad del pecado va a ser importantísima para toda la doctrina bimilenaria de la Iglesia. Otro tema como fruto de la justificación. La libertad cristiana y la vida del Espíritu. ¿Preguntas? ¿Dudas? Creo que perdimos a Liliana. ¿Me escuchan? Yo hablé de la libertad cristiana y se tomó la libertad de irse, me parece Liliana. No, ya va a entrar. Ya va a entrar, pobre. La libertad cristiana y la vida del Espíritu. ¿Estás Liliana? Me quedo tranquilo que te he grabado esto. Se quedó congelada. Bueno. Bueno, sigo. Las promesas hechas a Israel y el papel de este, de Israel, en la historia de la salvación, sobre todo eso en el capítulo 9, las promesas hechas a Israel. ¿Y qué papel cumple Israel en esta historia de la salvación? Un papel paradójico, sin duda. Sin duda. Bueno. Temprano para una cosa y tarde para la otra. porque quedan cinco minutos de esta primera fase y yo tendría que empezar ya con un tema lindo, amplio. Entonces, ni bien le demos la bienvenida a Liliana otra vez. Vamos a bajarnos de esta sesión. ¿Ahí estás Liliana? Sí, ahora sí. Los había dejado de escuchar. Ahora los veo y los escucho. Nosotros no te vemos. Aguérdate. Ahora tú y yo también. Estamos todos completos. Bueno, ahora te tenés que desconectar. Bueno. Y bueno. En realidad estamos esperando. No, no se puede. No, vamos a hacer esto. Nos bajamos. Lo que pasa es que pasan cinco minutos, no es poco. Pero tengo que empezar con un tema medio denso antes de entrar en la carta. Entonces yo prefiero que cortemos acá y subimos otra vez con el mismo link. ¿Todos tienen el link a mano? ¿Santiago? ¿Sí? Bueno, bajamos y subimos, ¿sí? Listo. Ok. ¿Qué pasa es algo? Dúñado. Sí?